Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video mas para este canal de FIFA 19 pues con Seiya Libra Gamer Si, este video tenemos que empezar ya que han salido nuevos jugadores del equipo de la semana Ojo que voy a tomar algunas imágenes de lo que se ha venido desarrollando En el FIFA de consola es normal que salga también semanalmente como en el FIFA móvil Pero con la diferencia que en el móvil ha tenido alguna variante en la cual ya los jugadores ya no iban a subir un puntito cada uno No, 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 ahora se ha visto un cambio totalmente radical en la cual nos aseguraban que iban a sacar mínimo un maestro semanal chicos Y que todos los jugadores iban a ser mínimo elite pues, osea, oros se acabaron, solamente los suplentes iban a ser oros Los titulares todos elites Acá vemos el que fue hace como dos semanas, tres, en la cual lo sacaron normalmente, en la cual figuraban a Son y a Robert Lewandowski Como uno de los jugadores de mayor media, bueno también estaba Pablo Sarabia de media de 88 Y bueno, Illichik también media de 87 Y en el móvil pues sacaron estos, si, 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 en el móvil empezaron a salir estos chicos Ahí está, Robert Lewandowski como era ahí algo común, pero ojo, ojo, Karim Benzema se asomaba de media de 89 En la cual acá Karim no figuraba chicos, osea una variable tremenda eh Son si estaba de Ross igual y bueno Robert Lewandowski media de 91 Bueno, el primer maestro que ahí se, bueno, se ponía, se ponía eh Y luego sacó esto nuevamente, ahí está En la cual acá, bueno obviamente los que más resaltaban era Koulibaly y Kevin Debray Ambos de media de 92 Así que todos nos imaginábamos que iba a salir quizás uno de ellos con carta maestra Y el que más se acercaba era pues, era Kevin Debray chicos Kevin Debray Y pues fue una noticia, o bueno en este caso fue una sorpresa que salieran dos maestros Koulibaly de 90 y Kevin Debray media de 92 chicos Y bueno los demás, Naigolan, Lucas Coman y bueno y los otros compañía eh Eso de momento estaba subiendo, osea media de 91 Un maestro, ahora dos maestros y en esta semana pues Estos son los jugadores que actualmente tenemos en la semana En la cual los que más destacaron fue Mbappé, Benzema que si por el triplete Kylian igual, Reus que se mandó un partidazo, Alessandro, Lenguet Osea jugadores que están muy bien, incluso Mena Ahí el ecuatoriano que la verdad buenísimo La rompió en el Deportivo Cali creo que es Perfectamente y de verdad fue algo increíble chicos Y bueno pues ahora, estos son los jugadores que justamente EA ha lanzado para nosotros En la cual la sorpresa era Benzema de 90, Marco Reus de 91 y Kylian Mbappé de 92 Y bueno todos los demás ahí están, este Max, Servi, bueno Servi ahí el argentino Figura eh, Servi el argentino Y bueno pues Mena ahí con carta de 78 lo llegaron a poner Y me dirán, se ya pero, pero, porque, que ha pasado, osea porque va a ir cada vez semana Va a ir aumentando de maestros Como va a ser la situación, en que va a consistir esto Pues chicos, acá les voy a mostrar algunas imágenes en la cual se ha habido un cambio totalmente radical Y no hay un patrón exacto que nosotros podamos seguir para saber cuales van a salir de maestros Si es que, si se le va a agregar dos puntos a cada jugador O se le va a agregar tres O simplemente no se le agrega nada Osea, miren por ejemplo, tenemos acá La primera imagen que llegó a salir Pues es de a partir de Robert Lewandowski es que empieza este cambio chicos En la cual su carta del equipo de la semana es de 89 Se suponía que si había un cambio tendría que salir en media de 90 Y era algo normal, subió un puntito Pero da la casualidad que subió dos puntos de una, 91 Cosa que sorprendió a más de uno Ese es el primer cambio Pasamos acá a Koulibaly, el segundo maestro Y acá llega a subir tres puntos Si, 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 tres puntos efectivamente Robert había subido dos Y acá Koulibaly sube tres puntos Porque su carta más alta del equipo de la semana era de 87 Y sube hasta 90 Sorpresa total Y pensábamos que quizás iba a ser así en aumento Y este viene a ser ahí Kevin Debrain Medio 89 también sube tres puntos chicos Ya nos estaba dando una idea de que quizás iba a ser a tres cada maestro Cada carta iba a subir a tres puntitos Ojito, podría ser una idea, quién sabe Pero ya está, de 89 a 92 Tres puntitos que lo llegaron a subir Porque anteriormente Kevin no tenía ni una sola carta del equipo de la semana Hasta recién la anterior que ya se acaba de ir Pasamos al equipo normal En la cual Benzema Me dirán, se ya Pero Benzema como de 86 a 89 Chicos Porque Benzema salió en el equipo de Robert Lewandowski O sea, ahí le metieron tres puntos de una Tres puntos, ¿o? Y ahora se suponía que si estaba yendo para tres Pues debería de salir en media de 92 Pero no, subió solamente un punto De verdad Algo un poco extraño, ¿eh? O sea, no hay un patrón de momento Subió un puntito Siguiente jugador acá Marco Reis La verdad que se mandó una tremenda chetadez Subiendo de 84 Hasta 91 O sea, son siete puntos que llega a subir este jugador, chicos Siete puntos Increíble De verdad, siete puntos La mayor chetadez que se ha podido haber dado en un equipo de la semana Es que te suban siete puntos de una, ¿eh? O sea, algo totalmente loquísimo Y bueno, pues acá Killian Llega a subir Pues seis puntos, chicos Sí, sí, sí Seis puntos llega a subir Killian Mbappé De 86 hasta 92 Esto nos hace ver de que la verdad Cualquier jugadora Si tenga media de 85 Si es que ella lo quiere sacar como maestro Bueno, en el FIFA móvil me refiero Lo va a hacer y punto No importa, ¿eh? No importa Porque fácil quizás hubiera sido A cada uno a subirle tres puntos Y había un patrón para todos Pero no Ahora ya sabemos que no hay un patrón Puede subir siete puntos Puede subir cuatro Puede subir uno Como lo acaban de ver de Benzema Puede subir dos, tres O sea, no interesa Así que pues EA en FIFA móvil Hace lo que se le da la gana Pero en parte también a nosotros Nos conviene Porque si salen más maestros Tenemos más puntitos Y justamente Con relacionado a ese tema Es que acá están Ya que se pueda disfrutar Sí, sí, sí Ya se puede disfrutar De todos estos jugadores Que tenemos la posibilidad De podernos llevar pues Un jugador asegurado El último día de la semana Y los que tienen más puntos Claro, los que han venido ahorrando Pueden sacar estos maestros Que la verdad Le vendría de lujo total Ahí está perfectamente Venga, que está muy bien Yo tengo en total Quinientos sesenta puntos Más noventa semanal Voy a llegar hasta Seiscientos cincuenta máximo O sea, más o menos ahí Mis puntos del equipo del mes Están ahí guardaditos Y bueno, vamos a ver un poquito Los que son estos jugadores Ah bueno Ben Mbappé salió con El refuerzo común Un refuerzo que la verdad No sé si Quizás a algunos les guste Pero ya particularmente A mí Ya no me Ya no me conviene Tener un jugador De refuerzo común Pero no está mal La carta está buenísima Marco Reis También ha salido Con un refuerzo común Chicos, la verdad Que está muy chetado Sí, me encanta De verdad que sí Pero bueno Ahí está, ahí está Marquito Reis Viene con la ruleta Incluida media de 91 Genial Mientras que nuestro amigo Gato Benzema Ahí está el gato Benzema Refuerzo épico Bueno, refuerzo legendario Que no le viene nada Pero nada mal Pero creo que hay mejores Delanteros que un Benzema Ojo, sin desmerecer al jugador Pero yo creo que hay Hay otros mejores Hay otros mejores Pero ya dependerá De gustos y colores De cada uno Además que también Se filtró esto Sí, sí Tots reserva Equipo de la temporada Calcio A O sea, algo Mmm, mmm, mmm Que podría sorprender A más de uno Sí, todos han salido Con eso Ya nos dan una idea De que podría salir Justamente los Tots Dentro de muy poco Erso, acá lo tenemos De medio 88 El portero Con el refuerzo de estirada Que no está nada mal Pero creo que Creo que el refuerzo Número 1 Le hubiera venido Sumamente genial Aquí está Alessandro También Refuerzo verdecito De reacciones Sigurdsson De medio 85 Que no está nada mal Bueno, ahí está Lenguet La verdad que es un Defensa tremendo El Lenguet lunar Es una bestia De verdad Cuántas veces No me ha dejado pasar Ese Lenguet lunar Y bueno, acá lo tenemos En el equipo de la semana Con el refuerzo físico Así que no está nada mal Serbia Ahí está el argentino Del Benfica Pues la verdad Que tiene muy buenas estadísticas Muy buena velocidad El refuerzo Sí no me conviene No, no, no Me gusta No, no, no Hay que ser sincero No me gusta Bueno, ahí está Halstersbergen Halstersberg Algo así Creo que se pronuncia Halstersberg Algo así chicos Así que no me critiquen Mi pronunciación Por favor Max MI Otro alemán Bueno, el nombre es más fácil De pronunciar Max Ahí está muy bonito Y el último es Boufal El marroquí Ahí está del celta Chicos MI Han salido varios MI Varios MI Y bueno, ahí ya lo tenemos Así que nosotros simplemente Vamos a probar algo de suerte Ya estamos en un partido De ataca enfrentada En la cual necesitamos Como máximo Bueno, sí Como máximo Solamente dos goles Chicos Tenemos clara ventaja Para nosotros Pero igual cada partido Hay que ganarlo Sí o sí Sí, sí, sí Hay que ganar cada partido No importa contra qué rival Te enfrente Lo importante es sacar Una victoria Chicos Y más Si es que el rival Tiene GRL bajo Hay que demostrar Que hay que respetarlo Venga, hay que meterle Mínimo sus 10 goles Creo que estarían bien Mínimo sus 10 Hasta creo que le podría ser No sé Unos 12 O 15 Quizás Pero bueno Va a depender De De qué tan manco sea A ver Ahí está Muy bien 3 a 1 Vamos que si se puede Ahí A ver A ver A ver A ver Perfectamente 4 a 1 Vamos a ver esta Si la clava Robertito Ahí está Muy bien 5 a 2 Vamos a ver Abame Dios Muy bien Abame Dios De verdad Recomendado Abame Dios Para todos los que estén buscando Un delantero Completo Chicos De verdad Completísimo 5 a 3 Abame Dios Otra vez Venga Ahí está Muy buen tiro 8 a 4 Vamos que si se puede ¿Quién es este? Hazard No Ahí está Hazard Torgan Ese es Torgan Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Si pasamos Si la metemos Ahí está Ya tenemos los 10 goles Ya tenemos los 10 goles A ver si llegamos hasta 15 Ay madre mía Que me la fallé Ay de verdad Que me la acabo de fallar Otra vez Pero que mal tiro Que mal tiro Que mal tiro A ver A ver Praet Praet Y se la tapó Se la tapó Chicos Bueno No creo llegar a 15 Pero quizás Puedo llegar a 12 A ver Si está la meta Bueno Ahí está 11 Y a 12 Estaría bien A 12 Estaría bien A ver Si es que no nos paran Nada más Y ahí está El 12 Gol Chicos Perfectamente Ahora si ya tenemos Los puntos necesarios Para poder ir Y al menos Tentar un poco De suerte Si es que me llegan A salir Pues 4 jugadores Titulares La verdad que si Podría sacar Todo ese equipo De la semana Si no es así Simplemente Tengo que seguir Esperando Porque Está bien Complicado Está bien Complicado Porque no me quiero Arriesgar a perder Mis puntos Chicos A ver Vamos A ver Vamos A ver Dame titular No hay titular Lamentable Y acá A ver A ver A ver Si hay titular Vamos Dame número 5 Número 5 Número 5 Maldita sea Número 4 Creo que también vi Que acá Salía ahí hasta Tots titular Equipo de la temporada De calcio Este jugador Se podrá Subastar A partir del 5 de junio Así que Ojito Este es un adelanto De lo que va a ser El Tots Y por lo que Estamos viendo Tots calcio Bueno Los Tots Del calcio A chicos Es lo más probable Que lleguen a salir Esos primero Porque ya se está Empezando a sacar Algunas pistas Pero igual Ahí está el equipo De la semana Si quieren que traiga Todo el equipo De la semana Completito Chicos O que Abra sobres De una cuenta De un suscriptor Me pueden escribir Ahí en los comentarios Si ya tengo 1100 puntos Ábrelo Por favor Sería algo genial Pero también Necesito Es su apoyo De ustedes Que dejen Acá Que revienten El botón De Seilikes Que opinan De estos nuevos Equipos De la semana Que están saliendo Obviamente No hay un patrón Pero estaría muy guapo Que sigan saliendo Más maestros De esa forma Nos ayudan Para poder conseguir Más puntitos Así que si te gustó El video No olvides Regalame tu grandioso Seilikes Si no estás suscrito Que esperas Suscríbete Ya mismo al canal Y activa la campanita Así que chicos Nos estamos viendo En un próximo video Cuídense mucho Chau chau